Dos y tres. Tres cerditos de sobrevientes sin permiso la mamá se tomaron de las manos y se fueron a pasear. Vino el robo, se comió al cerdito regaló y un mordisco le sacó la cola y otro mordisco le sacó la cola y un pilón con la oligna de rato. ¡Ok!